...de una copla que habla de eso, habla del sentimiento, del miedo de perder a una persona cuando se ama con locura y cuando quieras a esa persona para ti. Tengo miedo, señores. Cuando de veras se quiere, el miedo en tu cáncer, y el corazón se desvuelve si no te dicen, mujer, y cualquier cosa te quiere como a mí me está pasando que me despierto llorando con temblores de agonía porque un solo día y ese color de tu pelo y han dormido una danza y una ventana de la alma de la alma. Miedo, tengo a mí, miedo de perderse, miedo de perderse, miedo de perderse, miedo de perderse, ¡Ay, tengo primer miedo! ¡Ay! ¡Ay, crucio miedo! ¿Quién vino de verme contigo? 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 ¡Castigo de Dios me sé! Yo en tus palabras no creio, ni en las mías yo tampoco Por tu verdad en el otro ya me duele el pensamiento Desde el día de que me siento, Pero ella nadie a tu vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!